¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! Usted llama a su amigo, el candidato Donald Trump, a Fox News, le dice, junto en compañía del candidato a vicepresidente J.D. Vance, y si me permite se lo voy a leer, porque sorprende en estos dichos, dice que, por ejemplo, los cárteles son quienes administran México y que pueden quitar al presidente en el momento que ellos quieran. Él dice exactamente que pueden quitar a un presidente en dos minutos y que son los cárteles quienes tienen paralizado México y quienes manejan México. Eso lo dijo Donald Trump, su amigo. Y también J.D. Vance, J.D. Vance, candidato a vicepresidente, dice que México se convertirá en un narcoestado si ellos no participan en el combate contra el narcotráfico, presidente. Bueno, ya se lo expresé amablemente en una carta al presidente Trump. Bueno, son tiempos electorales y en cualquier lugar del mundo donde hay elecciones se exacerba la retórica, se habla más de la cuenta y hay demasiada pasión. Por eso, mi relación con él es un ejemplo claro de lo que estoy diciendo. ¿Se acuerdan cómo hizo su campaña con pronunciamientos de ese tipo? Yo hasta escribí un libro que se llama Oye, Trump, búsquenlo. En ese periodo, es más, fui a las plazas de las ciudades de Estados Unidos a cuestionar ese discurso y a defender a nuestros paisanos migrantes. Pasa el tiempo, llego a la presidencia y él empieza a moderarse, a cambiar y nos entendimos bien. Les voy a confesar algo, les voy a contar una anécdota. Cuando fui a Washington a la firma del tratado comercial en contra de la opinión de internacionalistas y de expertos de que, como estaban cerca las elecciones, era muy riesgosos y que me iba a faltar al respeto y que nos iba a ir mal en ese encuentro, decidí ir porque íbamos a firmar el tratado. Bueno, algo que nos ha ayudado mucho, bastante, somos el principal socio comercial de Estados Unidos, no lo éramos en ese entonces y en buena medida gracias al tratado. Entonces, decidí ir, entonces lo único que planteé fue que no se tratara en público ni en privado el tema del muro. Debo decir que durante todo el tiempo que mantuvimos relación con el presidente Trump, ese tema no se trató una vez, una sola vez en una llamada telefónica, ya también, ya también aquí lo expliqué, y no se volvió a tratar el tema, era un acuerdo de respeto para no entrar en confrontación, en polémica. Y entonces, en esa visita hablamos en la Casa Blanca, dos, tres discursos, hablamos con la prensa y no se trató el tema del muro, se respetó el acuerdo. Incluso el discurso del presidente Trump fue muy bueno en reconocimiento a la aportación que hacen con su trabajo los migrantes mexicanos en Estados Unidos. En la carta que le envié se lo recordé, no ha contestado, no ha contestado, pero ahí le recordé de lo bien que habló de los migrantes. Y estoy seguro que los paisanos nuestros se sintieron bien. En dos ocasiones hubo coincidencias. Por ejemplo, cuando el tema migratorio se trató en una ocasión, le envié una carta y él me respondió aceptando por primera vez de que era necesario atender las causas. Y en el gobierno, bueno, y en esa visita a la Casa Blanca, cuando firmamos el tratado, hizo un reconocimiento a los mexicanos que trabajan honradamente en Estados Unidos. Y ahí está el texto. Pero ahora está en campaña. Entonces, les voy a contar que cuando concluye, ya la gira de dos días, se terminaba con una cena de empresarios mexicanos y estadounidenses ahí en la Casa Blanca. Tenemos un acto con periodistas y hay preguntas y hay respuestas en la Casa Blanca y de ahí nos vamos a la cena. Y llega como es, llega al salón, estaban ya todos sentados y grita. Como ya era un acto, vamos a decir, privado, grita, ahora sí puedo hablar del muro, ya todo el mundo le dio risa. Pero en los actos públicos cumplió, cumplió. De todas maneras yo llevaba una tarjeta aquí, por si se acaba el tema. Pero él es un hombre de palabra, porque se había llegado a ese acuerdo y lo cumplió. Bueno, de todas formas, pues yo a veces tengo que actuar de manera precavida y me llevé en la bolsa el poema de la ciudad, que se llama La muralla, porque si se me sacaba el tema del muro, le iba yo a leer el poema de Nicolás Guillén, que se los recomiendo mucho. Lo canta Silvio y Chico Eche, ese de Tuntum, quien es… Tuntum, quien es la paloma, abre la muralla. Tuntum, quien es el gusano, cierra la muralla. A ver si lo escuchamos, ¿no? Presidente… Espérate, espérate. No, 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 claro. Vale la presa. Espérate. Entonces, lo que diga mi amigo Trump, pues hay que verlo en la circunstancia de la campaña. Aunque sean acusaciones graves, aunque sean acusaciones graves. Y es que de eso no se habla de un amigo, ¿no crees? No, a mí me pidió opinión sobre eso. O sea, antes de decir eso, ¿le pidió su opinión? No, 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 no. Cuando estábamos en el gobierno me pidió opinión. ¿Qué piensa, me dijo, de que consideremos terroristas a los narcotraficantes de México? Me dijo, me dijo, no estoy de acuerdo. Y di mis razones. Primero, porque nosotros somos un país independiente, soberano y no queremos que vengan del extranjero y con la excusa de que se trata de un terrorista se lleven a cualquier persona. Nosotros somos un país independiente, libre, soberano. Y lo entendió y al día siguiente él lo declaró. Lo pueden conseguir en los medios. Hablé con mi amigo, el presidente de México, lo consulté, ya estaba una iniciativa en ese sentido que querían enviar al Congreso y al final no le enviaron. Y dijo, me convenció, me convenció de que no, era lo correcto. Por eso es cosa nada más de no alarmarnos. Es lo mismo cuando dice vamos a cerrar la frontera. Pues no se puede, sencillamente no se puede. Ahí sí se caen gobiernos, quizás no en dos minutos, ¿no? ¿Cuánto dijo? Dos minutos. Dos minutos, sí. ¿Cuánto decía Fox? Cinco minutos, 15, ¿cuánto? 15, 15. Quizás no en dos ni en 15, pero sí, si se cierra la frontera. Se provoca una rebelión en California, en Nuevo México, en Texas, en Arizona y en los seis estados fronterizos, que en su conjunto significan, pues, la cuarta economía del mundo. Imagínense. Pues ahí lo tienen, mi querida familia, esto es lo que se estuvo revelando en conferencia matutina. Con esto llegamos al final de nuestro video, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Carolina García, suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones, compartan este video para que llegue a muchas más personas, déjenos sus opiniones y dudas en la caja de comentarios y síganos en nuestras redes sociales. ¡Gracias!